Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde. Hoy es domingo, domingo 18 de octubre del 2020. Y pues en esta ocasión tengo unas cosas que les quiero enseñar. Son de la segunda, son dos cositas que he conseguido. No son Barbies, estas semanas no he podido encontrar ni una. Y he ido varias veces, cada vez que voy a la Walmart pues me paso a la segunda. Pero no he encontrado nada, ha habido varias, incluso no ha habido muchas muñecas. Pero las que hay no me llamaron la atención. Pero también les quiero enseñar otra muñequita que es una Kelly. Y esta la compré en eBay hace unas semanas y ya me llegó apenas. Nomás que siempre estoy ocupado y pues no tenía el tiempo para enseñárselas. Pero ahorita ya que me tocó descansar hoy pues voy a aprovechar. Y se las voy a enseñar porque también ya la quiero abrir y se me hace muy bonita. Y pues sí. Y pues también les quiero decir que este video pues es para las personas adultas. Así que si eres menor de edad, asegúrate que tienes un adulto para seguir viendo este video. Y la verdad hoy me levanté, me levanté temprano, no sé por qué. Ya limpié, ya desayuné, ya hice todo. Ahorita son como las 2.26, 2.26 de la tarde. Pero amaneció nublado y había salido el sol ese rato y ya se metió. So no sé si vaya a salir al rato. Si sale al rato les grabo otro video con la ropita que compré en la tienda del dólar. Pero si no, pues ni modo. Y amanecí con la nariz bien tapada que hasta me duele, no sé por qué. Bien tapado que estoy. Pero anyway, vamos a empezar con el video para no aburrirlos más. Y pues como pueden ver aquí, este es el closet. Yo ya lo tenía, pero lo regalé. Y conseguí otro y pues se me hizo bonito y me lo traje otra vez. Y este me costó a 2.99. A ver si se puede ver. Ahí está el precio, 2.99. Y pues viene bien. Me gusta mucho lo de adentro. Ahorita les voy a enseñar. Más que nada las ilustraciones que tiene. Y se abre así. Y eso me gusta mucho esto. Me gusta mucho las fotos que tiene ahí imprimidas. Se me hace muy, muy bonito, muy, muy detallado. Y ahí está. Se me hace muy, muy bonito. Por eso me lo traje. Y a 2.99 pues me lo traje. Le falta una cosa. Creo que era una... Un palito así. O un plastiquito que podías colgar cosas. Pero la verdad no importa tanto eso. Yo nada más lo quiero así como para tomar fotos. A mis chicas. Porque se me era muy bonito. Todo lo que trae ahí. Esas ya fotos imprimidas, pegadas ahí. Se me hacen muy, muy bonitas. Son fotos de verdad. No son caricaturas ni dibujos. Son fotos que ellos hicieron. O que ellos tomaron. Y está así. Y tiene espacio para poner cositas. Uno, dos. Y creo que son removibles. Sí, son removibles. Puedes mover las, este... Estas. Creo que le falta una aquí. Pero no importa. Y también tiene espacio aquí. Y aquí. Y también es removible. Y aquí puedes colgar ganchitos. La ropita. Y este también tiene un cajoncito aquí. Que sí se abre. Y tiene unas cositas. Ahorita lo vamos a sacar. Aquí está. Y viene con dos bolsitas de Barbie. Aquí está una. Y aquí está la otra. Que están, están buenas. El material se mira. Aquí es un plástico duro. Está muy bien. Y también trae un par de zapatos para el Ken. Que están muy bonitos. Porque yo no tengo tenis. A mí yo no tengo color negro. Creo que tengo este estilo en azul marino. O creo que no. Pero de todas maneras se me hacen muy bonitos. Y ya son para el Ken. Son originales. Ahí te dice que es Ken. No sé si se puede ver ahí. Pero ahí está. Están muy bonitos. Muy detallados. Muy, muy bonitos. Están gruesos, eh. No están nada delgaditos. Y pues ahí están. Luego lo vamos a limpiar. A limpiarlo bien. Y siento que voy a estornudar. Así que si estornuda, amigos. Discúlpenme. Y pues ahí está. En el closet. Se me hace muy, muy bonito. Y otra cosa que conseguí. Que no es para mí. Es para mi sobrina. Pero es este gato. For Real Friends se llama. Y no tiene baterías. Pero está bien cuidados. O no sé. No sé en realidad qué hace este gato. Yo creo que hace ruidos. O es interactivo. No sé. La verdad no he buscado mucha información. Pero se le mueven sus orejitas. Se le pueden mover sus orejitas. Y las cejas. Nomás falta comprarle las baterías. Hoy va a ir. Pero la verdad. Como les he dicho. Amanecí con la nariz bien tapada. Y no. No quiero andar saliendo. Tengo mucha floguera. Y este me costó a 3.99. Pero se mira muy bien. En buen estado. Ya nomás faltan las baterías. Ahorita no tengo. So. Tal vez mañana voy aquí a la tienda a comprar unas. Pero está bien suavecito. Y creo que mi sobrina va a venir a vernos. En unas semanas. So. Cuando venga. Pues se lo vamos a regalar. Tiene unos ojos bien bonitos. Bien azules. Ahí estoy yo greñudo. Porque no me he bañado. Déjenme decirles que no me he bañado. Pero ahorita ya acabando de grabar. Me voy a meter a bañar. Y a acostarme un poquito. Y sí. Pero ya limpié el apartamento. El apartamento está bien limpio. Ya nomás me falta el otro cuarto. Que no sé qué voy a hacer ahí. Tengo un montón de cosas. Ahorita les enseño. Y bueno pues aquí está el plato principal. Por decirlo así. Lo que les quería enseñar. Goldilocks and the three bears. La recito de oros. Recitos de oro. Y pues es Kelly. Para mí siempre va a ser Kelly. Yo sé que... No sé. Díganme ustedes. Si la muñequita actual. De este tamaño. Que se llama Chelsea creo. Usa el mismo molde este. Yo no sé. La verdad yo no sé. Yo no soy muy fan de las muñequitas de ahorita. Que es Kipper y Chelsea y Stacy. Ya. No estoy muy familiarizado con ellas. Y la verdad no me llama la atención. Pero Kelly siempre va a ser para mí. Yo tengo como unas dos o tres Kellys por ahí. Que también las consiguió en la segunda. Esta la compré en Ebay. A muy buen precio. A 10 dólares. Que cuando lo vi ni la creía. Bueno 9.90 y algo. Pero manejo y envío fueron como más impuestos. Fueron como 10 y algo. O sea el manejo y envío fue gratis. Pero amigos está súper bonita. Aquí está la caja. Es una Barbie. Una de la línea Barbie Collectibles. Y es del... Del... ¿De qué año es? Aquí está. Del 2000. Del año 2000. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí 2000. Hecho en China. No. Hecho en Indonesia. El osito está hecho en China. Y pues vamos a ver. Y este... Está muy bonito. Y aquí está atrás de la caja. No sé si quieran leer. Pero es de este libro que... Recitos de oro va a una casa. Y creo que se encuentra... Ah, yo no sé. Pero aquí está en una foto. Yo pienso que esos osos ya se lo hubieran comido. Pero pues... Quién sabe. Y me gustan mucho estas cajas de antes. Porque ahí te dice producto. Goldilocks. La muñeca de recito de oros con su osito bebé. Tiene una garantía de dos años. Válida en Estados Unidos nada más. Y es para la edad de estrés en adelante. Y contiene muñeca, vestido, medias, zapatos, oso, sillita, platos. Dos cucharas y certificado de autenticidad. Y pues la vamos a abrir. No sé cómo la vamos a abrir. Si por abajo o por arriba. Espero no me sea... Espero no sea un video largo, amigos. Y también lo quería abrir porque la silla está floja. Y una cucharita andaba ahí regada por ahí. Anda atrás de los ahorita. Y pues aquí está. Y primero vamos a ver esto que contiene. Tengo la nariz bien tapada. No sé por qué. No sé por qué. Incluso desde ayer me sentía ya todo cansado. Pero pensé que era porque he estado trabajando pues... Casi todos los días. Nomás descanso... Ya tiene como dos semanas. Es que estamos trabajando demasiado. Mandatorio. No es voluntario. Y mi plan era trabajar un domingo. Sí y un domingo no. Este domingo me tocó descansar. Qué bueno porque así como me siento hoy. Y el otro me toca trabajar. Pero creo que descanso el 26. Si se va lo permite. Y aquí está. Bueno, aquí están los papelitos. Esta es la garantía de dos años. Vale en Estados Unidos nada más. Y pues... Ya no sirve además. Ya caducó. Y aquí viene otra. Dice... Goldilocks. O sí. Recitos de oro y los tres osos. Edición de coleccionista. Y es como una tarjeta. Dice que vas a poner tu nombre, tu dirección. Ciudad, estado, código postal, número de teléfono, fecha de nacimiento. Y te hace unas preguntas. Dice que si la compra fue para un niño. Que pongas la edad. Dice... ¿Jugaste con Barbie cuando eras niño? Sí o no. Sí. Escondidas pero jugué. Este... ¿Cuántas Barbies tienes en tu colección? Quién sabe. Aquí te dice... De 0 a 25. De 26 a 100. O más de 100. ¿Cuántas muñecas que no son Barbie tienes en tu colección? ¿Cuánto tiempo llevas coleccionando Barbies? Ahí te dice... Menos de un año, un año... Uno a dos, tres a cinco, más de diez años. Y dice... En promedio, ¿cuánto gastas por año para las muñecas? Menos de 200. De 251. No, ok. Yo pienso que hay gente que ha de gastar un montón de dinero. Y ya te hace otra pregunta. ¿Cuánto gastas en otras muñecas que no son Barbie? También te dice la misma cantidad. Y aquí dice... En promedio, ¿cuánto gastas por muñeca Barbie? Ni se está enfocando, ¿verdad? Yo hable y hable y el video aquí. Ahí está. En promedio, ¿cuánto gastas por muñeca? Menos de 250, 250, en adelante... No. Esta es la pregunta que yo estaba. En promedio, ¿cuánto gastas por muñeca Barbie? Menos de 25, de 26 a 75 dólares. Hasta más de 251 dólares. Yo no he gastado tanto dinero en una muñeca. La que sí quiero y que no la he podido conseguir. Y capaz si nunca la consiga. Es la de Día de los Muertos. La primera no la conseguí. Y ya cuando me llegó la alerta, enseguida me conecté a Walmart y ya no estaba. Y la segunda no la he podido conseguir. Y cuesta como 75 dólares. Pero la verdad valen la pena. Siento que sí valen la pena por lo que son. Porque son hispanas, son de nuestra cultura. Y sí estoy dispuesto a pagar ese dinero. Pero no las he podido conseguir. Y bueno. Y aquí está el certificado de autenticidad. Un papel muy bonito. Y aquí está la muñeca. Ahora sí, está súper bonita. Aquí está la cucharita que andaba regada. Miren. Es una cucharita de plástico. Pero muy, muy bonita. Muy pequeñita. Y miren. Muy, muy detallada. Y pues aquí tiene el osito. Es como de peluchito, eh. Y también tiene una cucharita. Tiene un platito. Y viene en su sillita. Y viene sujetada atrás. Vamos a ver si la podemos sacar. Tiene las tiritas de antes. No sé si se acuerdan de este tipo de tiritas. Que eran muy, este. Si eres una niña. Un niño muy, este. Desesperado. Nada más ibas a jalar todo. Pero yo necesito hacerlo con cuidado. Porque me gusta lo de atrás como se ve. Y lo más probable es que la vuelva a meter ahí. Para guardarla. Porque en este apartamento, no sé por qué. Pero hay mucho polvo. Demasiado polvo. Y pues ya saqué el osito. O la sillita. Y aquí está, amigos. La sillita está bien detallada. Ya está un poquito como despintada. Como amarilla. No sé si le estaba dando el sol. Pero aquí está. Es un osito de peluchito. Y tiene articulación del osito. Tiene unos detalles impresionantes. Tiene su... ¿Cómo se llama este? Babero. Tiene su babero, amigos. Y ahí puedo ver que dice baby. Y el babero tiene su listón. El osito está sujetado a la silla. Con un listón. Muy, muy bonito. O sea, yo creo que ni esto te vale 10 dólares. O sea, te vale más de 10 dólares por la calidad que tiene. El osito está muy bien hecho. Es como... Como plástico o piel de esa falsa que le dicen. Y pues aquí está. Y la sillita también tiene unos detallitos ahí pintados. Soy muy malo para enseñarles, amigos. Pero aquí está. No se enfoca la cámara. Pero ahí está. Tiene unos corazoncitos. Y aquí igual. Y ahora sí, con la Kelly. Que aquí está. También viene sujetada. Aquí sí que esta la voy a hacer con más cuidadito. Con más cuidadito. Y traje mis tijeritas para no batallar. Y la verdad quiero conservar esta cajita porque... Está muy bonita, amigos. Y aquí está el fondo. El fondo está bien bonito. Traté de no romperlo y creo que no se rompió. Eso está bien. Tiene una mesita de cartón. Tiene una mesita de cartón. Un ramo de un... ¿Cómo se dice? Un base. Con estas flores. Y su platito también que... Se puede ver que tiene como comida. Ahí. Y el mismo estampado que tiene el platito lo tiene la silla. Y pues está muy bonito, amigos. Muy bonito. Y ahora sí, con la Kelly. Aquí está esta Kelly. Miren estas tiras de antes. No se recuerdan. No le da nostalgia. Aquí está. Y aquí está la muñequita. Está bien bonita, amigos. Creo que tiene una malla. No, no tiene malla. Pensé que tenía como una mallita en su cabello. O no. O sí. No. No tiene una mallita. Pero pues aquí está la muñeca. Está Kelly. Esta está... Aquí está Kelly. Tiene una cara hermosa. La original. Que siempre me recuerda a ella. No sé por qué. Pero yo cuando tenía a Kelly. Cuando estaba chiquito. Yo pensé que Kelly era la hija de Barbie. Y pienso que no soy el único. Y pues aquí está su carita. Muy bonita. Su cabello es largo. Y un poquito rizado. Pero pues... Porque tiene varios años. Ya está bien aplastadito. Puede que se lo esponjamos con un poquito de agua. Con un poquito de agua. Tiene un listoncito. De adema. Muy bonito. Es que esa cara me encanta de Kelly. El vestido. Miren el vestido. Qué hermoso. Todos esos detalles. Nada imprimido. Esas florecitas son como bordadas. Y no sé si se les remueve. Creo que sí se les remueve también, amigos. O está cosido. No sé. Pero aquí está. No se lo quiero quitar. Porque no se lo voy a poder poner otra vez. Pero creo que sí se le puede remover. El vestido tiene un belt. Un botoncito de plástico. Otra cosa que me gusta es el cuello. Viene bien cosido. No nomás es un pedacito de tela. Ya no. Son dos que lo cosieron para que les quedara bien bonito. Se atoró su cabellito ahí. Y, amigos. Creo que el delantal. Sí se le puede remover. Porque tiene aquí las tiras. O los tirantes. Pero no se lo vamos a remover. Y el vestidito. Pues está muy bonito. Tiene dos capas. Aquí está una capa. Una capa. Y aquí está la otra capa azul. Y tiene una etiquetita que dice. Barbie Collectibles. Está muy bonito. Tiene sus medias. Que ya se le están cayendo a la pobrecita. Pero aquí está. Y tiene sus zapatitos. Que no se los voy a quitar ahorita. Porque si no. No se los voy a poder poner. Pero pues aquí está, amigos. Está muy bonita esta Kelly. Me salió muy barata. Solamente a 10 dólares. Menos de 11 dólares. Pero vale la pena. Vale la pena por lo que es. Y obviamente la voy a volver a guardar en su cajita. No más que sí. Le vamos a arreglar su cabellito. A ver si se le puede arreglar. Que le quede esponjadito. Pero. Está bonito. La liga creo que se le desintegró. Sí tiene una malla. Creo que sí tiene una malla. Tiene una malla. Yo decía que tiene una malla. Ahí sí se le ve la malla. Como para que su cabello venga más cuidado. Pero. No se la voy a quitar ahorita. Cuando le haga el cabello. Cuando le haga el cabello. Se lo esponje. Se la vamos a quitar. Pero sí tiene una malla ahí. Ahí está. Está muy bonita, amigos. Muy bonita. Me gusta mucho el fondo que trae también. Y aquí está. Y aquí está su cucharita. De esta Kelly. También está bien bonita ahí. Bien bonita. No sé si Kelly la traía sostenida o algo. Pero la cucharita ya venía ahí toda. Está regada. Y pues eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Con mis dos compras de la segunda. Y esta Kelly. Que estoy enamorado de Kelly. Usualmente yo casi no compro muchas cosas en eBay Barbies. Pero esta sí valió la pena. 10 dólares. Está súper, súper barata. No sé en qué precio salió. Cuando salió al mercado. Pero está muy bonita la muñeca. Muy, muy bonita. Vale la pena. Se la pueden conseguir. Consíganla. Sé que hay dos más de esta línea. Caperucita Roja. Y Hansel y Gretel. Gretel, creo. Y ahí sale Kelly y Tommy. Pero Caperucita Roja sale pues Kelly. Con cabello castaño. Y viene un peluche de un lobo feroz. Y bueno, pues eso ha sido todo, amigos. Les voy a enseñar a Francisco a ver dónde anda. Oh, aquí está mi niño durmiendo. Aquí está mi muñeco. ¿Eh, muñeco? No sé por qué, pero antes él no se dormía conmigo. Pero desde que ya no está la Mimi, sobre todo de esta semana, ya se ha dormido casi todos los días conmigo. ¿Verdad, muñeco? Mi niño. Se ha dormido toda la semana conmigo, amigos. Y me gusta. Y les voy a enseñar mi proyecto que quiero hacer esta semana. Es limpiar este cuarto porque yo otra vez ya lo tengo un desastre. Y si al rato llegara a salir el sol, les voy a enseñar la ropita de esta. Necesito, necesito arreglar este tiradero. No sé por qué soy tan desordenado, pero ahí está mi Selena. Tengo un tiradero, amigos. Incluso no he lavado ni las muñecas que les enseñé la otra vez. Ahí están. Y aquí este closet está peor aún. Está peor aún. Y eso es lo que quiero hacer esta semana. Arreglar todo esto. Ya parece que voy a poner tienda de tantas ropas que no abro. Ya parece que voy a poner tienda. Y no he podido ni abrir ni mis muñecos que este. Este lo quiero abrir. ¿Y por qué nunca lo abro? Porque nunca tengo tiempo, según yo. Ahí está. Ropita para él. No sé qué es esto. O es más, ropita. Tengo ropita. Esta ropita. ¿Cuándo voy a abrirla? No sé. Y apenas encargué otro mueble. Y ya me llegó el jueves, creo. Y ya lo puse. Y tengo un tiradero aquí. Porque según yo, quiero... Esa sección, está la mariposa. Ahí están las cajitas. Las cenizas de la Mimi y la Chitara. Entonces quiero usar esa sección para ellas, nada más. Y ahí arriba tengo otra muñeca. Y ahí está la Mimi, la Chita y el Francisco. Y tengo más tiradero aquí. Y otro tiradero aquí. Y aquí está la Kelly que le digo. Nomás tengo una aquí, pero tengo otra guardada. Dos guardadas, creo. Y bueno, pues ahora sí, amigos. Este video ya está bien largo. Porque siempre hablo de más. Y pues ahora sí, se cuidan mucho. Si se pone bien el sol al rato, les grabo otro video. Pero no sé, ya ven que está nublado ahorita. Está todo nublado. Y también es un pan de almendra. Harina de almendra. Y le puse fresas, blueberries y todo eso congelado. A ver cómo salen. Y ahora sí, amigos. Gracias por ver el canal, el video. Y espero les haya gustado. Y si les gustó, déjenme saber. Y pues nos vemos en otra ocasión. Y pues nos vemos en otra ocasión.